La Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara. ProinLara. Presenta. Lara. Tierra de Oportunidades. La única fábrica de mobiliarios de fibra de vidrio, marmolina y acero en el país, está aquí. En Lara. M4 Industrias y Ferrosol. Gente creativa y de fuerza para la innovación. Nuestras empresas han atacado básicamente el mercado de los muebles de comida rápida. Esos mercados nos hacen tocar tanto la parte de estructura metálica como fibras plásticas reforzadas. Productos distribuidos y reconocidos por su calidad gracias a su resistencia mecánica y química. 100% de valor agregado nacional. Cada cliente que nos compra, cuando expande su negocio, repite sus compras y se mantiene hacia él. Trabajadores comprometidos contribuyendo al desarrollo, herencia joven y dinámica, confianza en la región y el país. Lara es un estado rico en industria manufacturera, que le ha permitido asentarse a empresarios y a emprendedores con una visión positiva de lo que puede ser nuestro futuro empresarial. Desde Lara se producen en los sectores manufactureros de la metalmecánica y plástico productos de una altísima calidad que le permitirán satisfacer todas las necesidades de nuestro país y con posibilidades de exportación. Te invitamos a invertir en Lara, porque Lara es una tierra de oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!